Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Vamos con este otro caso de las chistas. Hoy les voy a causar terror a todas esas que les gusta aplicarse pestañas. ¡Namás! ¡Namás! La envidia, dijeran, como yo no me pongo. Vamos a ver el chismecito. No vayan a Fancy Lash Meet. El día jueves 21 de julio saqué cita con arroba Fancy Lash Meet a las 5 p.m. Me mandó un mensaje diciéndome si podría verme a las 5.15. Respondí que sin problema sí. Llegué a tiempo y me dejó esperando afuera hasta las 5.40 p.m. Me pasó a su estudio y comenzó a trabajar en mis pestañas. Desde el principio me sentí incómoda ya que no dejaba el celular y le pregunté a qué hora terminaríamos. Ya que iban a ir por mí para avisar. Ella me respondió que a las 8 p.m. Dije, bueno, entiendo, ya que son volumen. Desde la aplicación me comenzó a molestar mis ojos. Le comentaba y según ella lo arreglaba. Pasaba el microbrush y cada que lo pasaba se atoraba. En ese momento me arrancaba la pestaña y dolió un buen. Se quedó así. Siguió según aplicándome pestañas, pero les juró que ponía una y agarraba su celular. Luego salí a buscar cosas según y así estuvo. Terminó de aplicarme las pestañas a las 11.20 p.m. Díganme quién aplica pestañas en 6 horas. Y menos si es un mal trabajo como el que me hizo. Me quité y me estaban doliendo muy feo los ojitos. En el transcurso en el que cené y llegué a mi casa, le mandé mensaje diciéndole que me dolían los ojos y pues le dije a mi pareja que si podía verlo. Y tenía tremendos grumos de pegamento. Ya estaban hinchados mis ojos y con la misma tomé foto. Le pregunté si podríamos llegar a un acuerdo al cual ella me contestó que lo único que podría hacer era quitarmelas. Admito que jamás dejaría que toquen mis pestañas de nuevo. Por eso no fui a que me las retire y me las retiraron en otro lugar. El mismo día vi en estados que una lashista de Mead, que es muy reconocida por su buen trabajo, publicó a una niña con el mismo problema que yo. Y mencionaba a arroba fancy ashmead. Le mandé mensaje y me dijo que no era la única niña que había ido con ella para que le retire el mal trabajo de fancy lashmead. Según la dueña me iba a devolver el 50% del costo por garantía de su trabajo. Me dijo que si podía esperarlo una semana y hasta el día de hoy no da respuesta. La verdad daré por perdido mi dinero. Y si lo publicó es para que no le dañe a nadie más las pestañitas. Por su mal trabajo. Sigue trabajando como si nada. A cuatro niñas más y a mí nos lastimó los ojitos. Chequen su página en Facebook y en opiniones tiene muy malas recomendaciones. Les pongo SS de niñas que les pasó lo mismo y me mandan mensajes diciéndomelo. Y bueno, esta es la foto de su ojo. Igual que la otra, al parecer, pegan las pestañas en la parte de arriba, ¿no? Les digo que yo ya vi un video el otro día de cómo las aplican y les ponen unas cosas aquí, bueno no, aquí. Y luego van sacando pestaña por pestaña y van aplicando las pestañas aquí dentro de la pestaña. Disculpa por la tardanza, más que vinieron a traerme cosas, hice la transferencia y todo eso. Pero igual quería dedicarle tiempo a tus ojitos, sinceramente quería que te gustaran, pero una disculpa a ti y a Mau por hacerlos esperar tanto. Hola, no te preocupes, pero la verdad es que me están doliendo mucho mis ojos. Chequé y tengo muchos grumos de pegamento. Y ya no los aguanto. Están súper rojos mis ojos y cada que parpadeo duele mucho. Agarra la pestaña y se sienten los grumos. Y si te digo es para ver si podemos llegar a algún acuerdo. Mañana temprano iré a que me las retiren porque te juro que ya no las aguanto. Entiendo que gastaste material y tiempo y sí, yo también gasté tiempo y dinero ya que tardamos mucho. Y de todas las veces que me he puesto pestañas, jamás me había dolido. Ah, claro, no es primera vez que me aplico pestañas volumen. Hola, ¿en serio te duelen? Guau, te juro que nunca me había pasado esta situación con ninguna chica. Y pues acuerdo en el que podríamos llegar es que te las podría retirar si gustas. Pero mañana tengo agenda llena, sinceramente jamás me había sucedido este inconveniente. En serio que no es nada personal, pero si no tuviese ni un dolor ni estuvieran así mis ojos, créeme que no te mandaría mensaje. Supongo que tus trabajos tienen garantía, entonces como consumidora de tu servicio, si quisiera exigirte, hagas responsable de tu trabajo, ya que pagué por un servicio de calidad que ofreces. No creo solamente retirándome las pestañas cubran el valor de lo que pagué, ya que tampoco me estarías aplicando los servicios extras que ofrecen el paquete que pagué. Entiendo que gastaste material, pero del costo de tu servicio, ahí ya lo están recuperando. Yo estaría perdiendo aún más. Yo tengo un negocio de uñas y como tú ofrezco garantía. Yo igual ofrezco garantía, pero si me dices que te duelen los ojitos y todo, no creo que quieras que te vuelva a aplicar pestañas. Pues al menos un arreglo monetario tan siquiera el 50%. Así ni tú ni yo perdemos tanto, tomando en cuenta que tendré que pagar el retiro de pestañas. Claro, en eso podríamos quedar. Nada más que te lo podría dar en esta semana que viene. Lo que pasa es que viste que ayer compré material y cuando te estaba poniendo las pestañas, no sé si escuchaste que mi hermanito entró a buscar dinero para medicinas. Eran 517 pesos de medicinas. ¿Qué tomo? Entonces, literal, yo gasté ayer. Creo que es el adhesivo que cambié porque eres la segunda chica que me dice que le duelen los ojitos. Entonces le prestaré dinero a mi mamá para que yo compre otro adhesivo y trabajar esta semana. Y apenas yo trabaje, te deposito el 50%. Para ya no tener ningún problema, ¿sí? Mil disculpas de verdad, nunca me había pasado esto. En todo este tiempo nunca había cambiado mi adhesivo hasta esta vez que lo tuve que cambiar. Solo porque la chica que me vende no tenía el que siempre compro. Entonces, creo que sí les hizo mal. Literal, lo tendré que dejar de usar y está nuevo. Pero mil disculpas por lastimarte los ojitos. Y nunca fue mi intención y jamás me había pasado, te lo juro. Me pasas la tarjeta. Y pues esos son mensajes de algunas personas que le dijeron que les había pasado lo mismo. Conmigo tardó cuatro horas en hacerme unas clásicas y lo mismo. No dejaba el celular e igual me hizo esperar un buen rato afuera. No las aguanté y fui a que me las retiren. Ahora entiendo por qué saca tantas promos. Clienta que va es clienta que ya no vuelve. Y yo creo que esta es foto de su ojito. De esta chica que le mandó mensajito. Hay una lista de clientas que ya fueron y todas dicen lo mismo. Bebé, no es el adhesivo sino ella. Que por ganar. Me imagino, bebé. Lo hace como sea. Hola, buenos días. Te vuelvo a molestar. ¿Podrás transferirme el 50%? ¿Podrías darme respuesta, por favor? Hola, bella. Hola. Sí, solo no vas a depositar. Dime, porfa, para que ya deje de molestar. ¿Mmm? Sí, podrás darme respuesta. Ya pasó una semana. Qué pena, pero me lastimaste los ojos y no has dado garantía de tu trabajo. Nena, no soy la única a la que le dañaste las pestañas y al menos a este responsable. Este es su página en Instagram y por la alada es de Yucatán. Este, esta la chista es de Yucatán y pues al parecer también trabaja mal. Hace mal las aplicaciones. Ahí les dejo otro chismecito.